La verdad que bastante bien, estamos muy contentos, bueno, obviamente el partido también ameritó la situación también del árbitro, los jugadores que tuvieron correcto, así que la verdad que el partido todo bien y bueno, cuando hay un ganador así, no hay mucha discusión, la verdad que la gente de Travolense se portó bien también, aceptó el resultado y bueno, vamos a ver mañana a ver con, que es otra cuestión también, a ver con qué nos encontramos. Un trabajo en conjunto importante que se realizara para que todo salga bien. Sí, sí, obviamente que siempre decimos lo mismo, cuando no hay problemas, la policía sobra y en este caso, bueno, prefiero que sea así y no tengamos que andar lamentando a algún lesionado o algo por el estilo, así que esperamos nosotros, esperamos un buen resultado en las dos semis para poder jugar con público en las dos finales, porque si no se complicaría mucho, esperamos el partido de mañana y depende cómo salga, vamos a evaluar la final, cómo se va a jugar, lamentablemente es así, hay que fijarse también en el tema de la seguridad que es importante, así que vamos a ver mañana el resultado para ver cómo vamos a jugar por lo menos la cantidad de policía y el tema del público.